El precio de los alimentos en Venezuela aumentó 45% durante el mes de enero de 2022 en comparación con el mismo mes de 2021. Así lo reflejó el Observatorio de Finanzas. El dólar baja pero la comida sube. Ese es el día a día del venezolano. Ya por lo menos lo más barato que consumía el huevo está por las nubes. Todo está dolarizado. Baja el dólar y no bajan los productos. Cada día tengo que llevar un producto menos para la casa. Olvídate. Desde hace varios meses el Banco Central de Venezuela aplica la estrategia de inyectar dólares a la banca para evitar el alza en el tipo de cambio. El economista Ángel Alvarado explicó que esto tiene consecuencias. El tipo de cambio fijo y los precios en bolívares siguen subiendo. Al dividir ese precio entre el tipo de cambio que es 4, 4.50 y el precio en bolívares sigue subiendo, los precios en dólares aumentan. Esto porque el tipo de cambio no se desliza a la misma velocidad que se deslizan los precios y eso genera inflación en dólares. Además, puntualizó que la inflación mundial también tiene efectos en la dinámica local, donde más de 65% de las transacciones se hacen en moneda extranjera. Hay inflación en dólares de 8%, eso se importa, se refleja. El tema de Venezuela es que la inflación es mucho mayor al 8% que se reporta en Estados Unidos, llegamos a 45% en el caso de los alimentos. El observatorio registró una inflación en bolívares de 4.8% para el mes de enero de 2022 y un aumento en la actividad económica en 2021. Sin embargo, sus voceros advierten que se está lejos de los índices prepandemia. Aunque los expertos refieren que el país ya abandonó la hiperinflación, aclaran que aún se mantiene en etapa de inflación. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites.